¡Hey! ¿Cómo están todos? Soy Garón OFC y esta vez me encuentro en un nuevo gameplay de Champions League. Ok, ok, siento que ya esto se ha convertido en una necesidad para mi cuerpo. Me sentía bastante angustiado de no poder grabar, pero en fin, ya estoy aquí. Y hoy les traigo un nuevo video ya hablando sobre García. Sabemos que García es el héroe que ya lo tenemos ya a las puertas de nosotros. Y es un héroe que va a ser de rol jungla. Así que estoy emocionado, ¿no? Sino lo siguiente, porque para los que me conocen se ven que con jungla soy buenísimo. Y con buenísimo me refiero a que manqueo como no te haces a la idea. Así que, en fin, hoy traigo una guía y con guía me refiero. Vamos a leer sus habilidades por encima. Vamos a ver un gameplay para ver qué tal funciona el héroe. Porque en lo personal va a ser un héroe muy fuerte y yo quiero mainearlo. Necesito mainear a este personaje y creo que no hay mejor forma que hacerlo. Así que, en fin, vamos a leer sus habilidades por encima y tenemos su pasiva, que es combo. Los ataques usan distintos movimientos para golpear. El primer golpe provoca 100% de daño. El segundo causa dos instancias de 65% de daño. Y el tercero hace 160% de daño con derribo. ¿Qué quiere decir? Tú tienes, con la pasiva, puedes pegar tres básicos. Bueno, puedes pegar los básicos que tiene la gana, pero los que van a funcionar son los primeros tres. El primer golpe va a provocar un 100% de daño. El segundo, un 65% de daño. Y el tercero es el que más daño va a hacer. Va a ser un 160% de daño. Y aparte de pegar el último golpe, vas a dar un pequeño derribo. Vas a empujarlo un poquito al enemigo por atrás. Que viene muy bien, la verdad. Como primera habilidad tenemos patada de martillo. Golpea al objetivo causando 230 de daño físico más un 135% de ataque físico. Y marcando al último enemigo alcanzado. La habilidad se puede reactivar para lanzarse contra el objetivo marcado y causar daño. ¿Qué quiere decir? A lo que tú usas la primera habilidad contra un enemigo en concreto, vas a marcarlo. Va a salir una pequeña marca encima de ese enemigo. Y aunque el enemigo huya, aunque el enemigo se vaya a tomar por saco. Tú vas a poder activar la primera habilidad nuevamente. Y vas a pegar como una especie de patada voladora. Dirigida hasta el enemigo que marcaste previamente. Así que viene muy bien eso, la verdad. Viene muy bien porque al momento que tú quieras marcar un carro. Y el carro se vaya a uno de vida, tú puedes igualmente alcanzarlo. Así que pinta demasiado bien esto. Como segunda habilidad tenemos ataque del mono. Salta hacia el objetivo y regresa. Causando 180 de daño físico más un 100% de ataque físico a los enemigos alcanzados. Si toca a un enemigo, puede reutilizar la habilidad en 3 segundos. Esta habilidad es un poco peculiar. Ya que para tú alcanzar al enemigo tienes que tirar la habilidad al sentido contrario. Ya que si tú la tiras, si tú apuntas la habilidad al frente del enemigo, García se va a ir para atrás. Así que si quieres alcanzarlo, tienes que tirar la habilidad para atrás para ir hacia adelante al enemigo. Y si el enemigo lo tocas o le pegas con esa habilidad, después de 3 segundos vas a poder utilizarla nuevamente. Pinta muy bien, la verdad. Pinta muy bien. No sé si me expliqué bien, pero pinta especialmente bien. Como ulti tenemos ataque en cadena. Ataca a un enemigo causando 230 de daño físico más un 150% de ataque físico y derribándolo por un segundo. Prepara un movimiento durante el derribo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú tienes la habilidad, cuando tú tienes la ulti a un enemigo, vas a mandarlo un segundo al aire. Y en ese segundo que lo mandas al aire, automáticamente toda tu habilidad va a cambiar a otras habilidades nuevas. Así que la primera habilidad se va a transformar en golpear el objetivo y provoca 360 de daño físico más un 240% de ataque físico y derriba a los enemigos. Si los enemigos cuando los empujas chocan con un obstáculo, con una pared, con una torre, provoca 210 de daño físico más un 140% de ataque físico y también los puedes aturdir por 0.5 segundos. También la segunda habilidad también cambia. Salta hacia el objetivo que es casi lo mismo, pero solamente que vas a provocar más daño. Vas a provocar un 400 de daño físico más un 270% de ataque físico y también puedes derribar a los enemigos que los atraviesan por 0.5 segundos. Un pequeño stun también que le marcas y la ulti te va a curar el 40% de su vida máxima y también se vuelve inmune al control y aumenta su reducción de daño. Probabilidad de crítico y velocidad de movimiento en 25% por 5 segundos. Como lo dije, tú vas a tener tu ulti directamente. Tú tiras la ulti y automáticamente cuando tienes la ulti va a cambiar todas las habilidades que tienes previamente. Y en ese laxo de un segundo, mientras el héroe esté en el aire, tú puedes tirar una de esas tres, ya sea la primera, la segunda o la tercera potenciadas. Así que viene muy bien esto. Así que nada chicos, vamos con un en play y vamos a ver qué tal funciona este héroe y qué tanto va a dar en una partida. Así que vamos a verlo. Pues muy bien chicos, ya sabemos que básicamente todo el video va a estar en el comentario fijado para que vayan a apoyar al creador original. Porque gracias a ello fue que nosotros podemos conseguir este tipo de contenido. Así que nada, vamos allá. Son un García, un Lars, un Aramis, un Alot, un Raven con un García, un Morus, un Wolfreak, un Scorpius y un Mikal. Vale, vamos a bajar un poco el volumen para no distraerme. Ah no, espérate, es un Hagen, no un García. Es un Hagen. En fin, vamos a ver qué tanto va a ser García, qué tan bueno va a ser el personaje. Mira, él ya está en Conquistador y yo todavía no puedo estar. ¿Por qué? Esa es una maldición que ya me sigue. Es una maldición que ya me sigue. En fin, vamos a ver. Ojo, ojo que pinta bien, eh. Ojo que pinta muy bien. No es que sea tan malo el personaje. Aunque me da la sensación, mira, ya es algo personal. Pero me da la sensación de que parece que el héroe no está integrado en el mapa. Parece que fuera un personaje que han puesto por encima, no sé. Me da esa sensación. Es algo propio, pero me da esa sensación, ¿vale? Vamos a ver qué tanto va a ser el héroe. Takaonoi. Takaoni. Takaoni, Takaoni, ok. Takaoni. A ver qué tanto va a ser el personaje. Vamos a ver. Quiero realmente saber eso. A ver, como puedes ver. Vamos a ir testeando ahí. Vaya, 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 vaya. Vaya ganquito le hicieron aquí. Vaya ganquito le hicieron aquí. A ver. El héroe. El héroe va a ser bastante complicado, ojo. El héroe va a ser bastante, pero bastante complicado. Y eso me gusta. Eso me gusta. Porque, mira, es que si de por sí yo soy malo con un jungla, que es fácil. Imagínate que empiece. Mira, ahí está la primera. La primera, como ves, tira una patada. Y los marca. Y otra vez puedes tirar la primera. Y vas directamente hacia el objetivo. Mira, también se puede con neutrales. Así que eso me gusta. Eso me gusta. Que se pueda con neutrales me gusta. La build que va a usar nuestro Garcea, en este caso, va a ser la de aquí. Mira, yo voy a confiar en eso. Mira, ahí los marcó. Y directamente tira la última. Bueno, la última. Tira la primera nuevamente. Así que pinta muy bien, la verdad. Pinta demasiado bien. Como te digo, mira. Yo la build que posiblemente use en esta partida sea la de aquí. Sea la build que use este personaje. Porque pinta bien. Pinta bien. Y si tú lo juegas, yo voy a confiar en Takaoni. Si Takaoni juega esta build, es porque Takaoni se ve. Y además Takaoni es brasileño. Takaoni es brasileño. Los brasileños están básicamente a otro nivel. Así que tú sabes. Tú sabes lo que se hace. La verdad. Tú sabes lo que se hace. Y es guapo el personaje que empieza a hacer capoeira cada vez que va moviéndose por el mapa. Eso es lo peculiar. Mira, tiras la primera, está marcado. Y tiras otra vez la primera para rematarlo con la patada, en este caso. Aquí la segunda tienes que tirarlo. Si quieres pegarle al buffo, en este caso, tienes que tirarla apuntando hacia atrás tuyo. Para que la patada la tire para adelante. Así que mira, ya estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo mientras lo veo. Así que tengo que estudiarlo bien porque ya te dije. Yo me hice esa promesa y tengo, pero tengo, necesito. Ya es una cosa mía. Una necesidad bien grande. Necesito mainear al héroe. Necesito mainear al héroe, pero como no te haces la idea. Necesito hacerlo, ¿vale? Uf, falló la patada, ok. Si Lars está tirando la primera, no puedes hacer toda la patada. Así que eso hoy viene bien, la verdad. Eso hoy viene muy bien. Oye, pero no te, a ver, a mí me da como mareo cada vez que lo veo caminando a García por el mapa. Y lo veo haciendo acá por ahí. Es que mira, 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 mira. Oh, oh, vale, vale, vale. La primera habilidad también puede pasar los muros. La primera habilidad también puede pasar los muros. Y la segunda habilidad también pega en área. La segunda habilidad hace un daño en área. Así que eso pinta muy bien, ¿vale? Se va a poner las botas sónicas, ¿vale? Va a jugar García en este caso un poquito más conservador. Va a jugarlo con defensa, con defensa. Así que viene bien, viene muy bien, la verdad. Ya tiene las botas, joder. Pero qué rápido se hace la build, ¿no? Qué rápido se le hizo. Vale, en fin, en fin. No pasa nada. No pasa nada. Yo quiero ver nomás la partida. Quiero ver qué tanto hace el buen García. Tira la primera y vas directamente. Joder, la primera habilidad me parece increíble. La primera habilidad me parece increíble. Es que imagínate darle la primera habilidad a un carry. Y que el carry huya. Es que da igual. El carry puede estar ya yendo a su nexo. Pero tú activas nuevamente la primera. Al menos yo daré por hecho que funcione así. Activas nuevamente la primera. Y es que García va a pegar una patada voladora que te va a llevar literal hasta el nexo enemigo. Y ojo, hay que tener en cuenta que García no consume maná. García no consume maná. Así que viene especialmente bien, la verdad. Viene bien. ¿Por qué? Para hacer el passing básicamente de rojo a azul. Priorizar azul como último ítem. Y ahí posteriormente hacer el ganqueo a la línea respectiva. Así que eso sí pinta bien. Vale, tiene el buffo de daño. Vamos a ver si puedes matar a alguien, hijo mío. Uf, está Lot a un toque, ¿eh? Lot a un toque. No, 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 no. Vale, ¿verdad? No, no, no. Uf, uy, 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 qué mala suerte. Yo creo que sí. Uf, yo creo que sí le pegaba al neutral y después tiraba la primera habilidad. Eso también sirve bastante, ojo. Ojo que eso también sirve bastante. Imagínate hacer una jugada como esta. Imagínate pegarle un neutral y que alguien esté vaqueando cerca del neutral. Pero como marcaste el neutral, el otro ni se entera. Porque no lo ha marcado a él. Y automáticamente tiras la primera y te acercas al neutral. Y evidentemente también te estás acercando al enemigo y lo puedes matar. No sé si me entendí porque generalmente me explico como el culo. Pero me entiendo. Por lo menos algunos me tuvieron que entender. Pero mira, García lo está buildeando de forma bastante tanque, ¿eh? No sé si será lo correcto. Es que no sé la verdad. No sé, pero es que tampoco haga un poco de daño, date cuenta. Hace un daño bastante considerable. Pese a que se está buildeando defensa. Simplemente el único ítem de daño es el de jungla que se puso. Como te digo, el único ítem que se hizo es el de jungla. O sea, guau, qué ganas tengo, qué ganas. Pero qué ganas tengo de jugar a este héroe. Tengo unas ganas tremendas de jugar. Uf, mira, mira, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. Le pegó la primera, le pegó la primera, ok, ok. Y le pegó la segunda ya. Y le tiró la ulti y automáticamente, uff. No, no. Ahí tiró la ulti, pero la segunda habilidad la apotenció para escapar con las, con... La apotenció la segunda habilidad para escapar con ella. Joder, que no sé hablar hoy. Hoy no sé hablar. Joder, es la costumbre. Llevo dos días sin grabar. Llevo dos días sin grabar. Por favor, perdónenme y no me maten y perdónenme la vida, por favor. Por favor, háganlo. Por favor, háganlo. Mira, llevan una ventaja de dos kills. Y van ya cinco minutos de partida, básicamente. Así que, oye, hace bastante daño el héroe. Hace bastante daño el héroe. Sigo diciendo, hace bastante daño, pese a que no se está buildeando ningún ítem de daño. O sea, simplemente lo único que tiene es el de jungla. Pero hace bastante daño. Bueno, también tiene 20 cargas ya. Ahora sí ya, tiene 20 cargas. Me imagino que ahora lo que va a hacer es terminar el ítem de jungla. Completarlo ya para poder alcanzar a las 30. O sea, todavía no. No parece todavía que lo vaya a hacer. Pero pinta muy bien, la verdad. Está pintando muy bien el héroe. Y ya me estoy familiarizando con las habilidades para que no se me haga complicado el momento de usarlo. Evidentemente, el primer día que salga, la voy a jugar en una partida clásica. No voy a jugar en rangle porque tampoco quiero trollear. Tampoco quiero que el video de los trolleos son solamente los domingos, chicos. El video. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Eh! Eh, espera. Lo siento mucho. Lo siento mucho. ¿Qué pasó? ¿Por qué salió volando? ¿Qué hizo que saliera volando? ¡Ah! La pateó. Pero qué chetada. ¿Qué chetada es esta? ¿Pero vieron eso? ¿Vieron la ulti? ¿Qué tan lejos lo manda? Lo manda con una patada. Mira, tira la ulti. Lo manda para arriba. Y tira la primera habilidad, como lo dije. La primera habilidad lo que hace es darte un empujón. Pero mira, mira qué tremendo empujón te acaba de dar. Es que, ¿qué es esa malita locura? Pero mira, te mandó a Narnia. Es que mandó... Mira, toma, a tu casa. ¡A Narnia! Lo mandó a Narnia. ¿Pero qué es esa distancia que...? Está chetadísimo esta tontería. ¿Pero qué es esta mierda? ¿Vieron hasta dónde te mandó eso? ¿Vieron hasta dónde te mandó eso? Pero es que prácticamente de su torre te manda a la torre de nosotros. A la torre aliada te manda directamente. ¿Qué malita locura es esa? ¿Pero qué malita locura es esa? Es que mira, 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 mira. Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué locura! ¡Uf! Tirar la ulti. Ojo, tirar la ulti. Tirar la primera habilidad. Va a ser una de las jugadas más increíbles que haga García. Va a ser una de las jugadas más increíbles que haga este personaje. ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! ¡Qué maldita locura! Es que no me estoy creyendo que tan lejos te manda. Es que te manda y ya se quieren rendir. ¿Qué pasa aquí? Si van ganando. Si van ganando. Creo que te manda más lejos de lo que generalmente te suele arrastrar un Memphis con su segunda habilidad. Es que hijo mío, te vas a... Ya, ya. Ya me estabas poniendo nervioso, de verdad. Ponte una hacha sombría por lo menos ya. Ya me estaba poniendo nervioso que se estaba volviendo pura defensa. Vale, vale. Mira, voy a copiar esa build. Ojo, voy a copiar esa build para cuando yo lo juegue, cuando yo lo juegue y cuando salga. Voy a copiar esa build porque me parece top. Me parece top. No, pero recién llevan 6. Cállate, cállate. Llevan 7 minutos de partida y este señor, este señor aquí ya me ha dado todos los motivos suficientes para poder jugar con esta build. Ya me ha dado todos los motivos suficientes para poder hacerlo. Es que me parece una locura increíble. Me parece una locura espectacular. De verdad. Porque tienes un plus de aguante y aparte del plus pequeño que tienes de daño, que ya ni pequeño. Porque mira, mira con qué facilidad te haces los bichos. Aunque todavía no se ha potenciado el ítem de jungla. Pero mira, yo generalmente cuando ya lo tengo en 20 cargas me gusta rápidamente cambiarlo. O aumentarlo directamente para que llegue a las 30. O sea, terminar el ítem de jungla sin más. Eso es lo que me gusta hacer a mí. Pero no obstante, lo está haciendo bastante bien la verdad. Tampoco es como... Bueno, bueno, ahí te robaste la kill básicamente. Tampoco es que tenga una obligación. Porque generalmente también se suele jugar nomás con las 20 cargas para intentar escalar más rápido a los ítems que faltan. Pero a mí como que me pone bastante nervioso, la verdad. Me pone bastante nervioso y lo que yo hago es cuando yo tengo a las 20, pongo el ítem de jungla y lo completo. Para tener las 30 cargas en la pasiva. Joder, mira Aramis, eh. Mira, Aramis en top. No sé si... Mira, no he visto esta partida para nada. No la he visto para nada, así que no estoy seguro quién ganará. Pero posiblemente gane el equipo aliado. Pues si se subió la partida, daré por hecho. Si se subió la partida, daré por hecho que ganaron. Pero que solamente se sube partidas que ganan. No, no, mira, mira, mira. Toma, la patada. Mira, ya viste, viste esto, viste esto. A lo que tira la ulti, a lo que tira la ulti. Y si tú apuntas para una pared o para un muro o para una torre. Vas a stunearlo dos veces. Mira, la ulti lo mandas arriba, pateas para acá y los stuneas en la pared. Y los stuneas por un pequeño laxo de tiempo. Que eso es suficiente. Ojo, ojo. Eso es bastante. Mira, pero mira eso. Eso es suficiente. Ese pequeño 0.5 segundos que se aturde. Es más que suficiente para poder ganar una tinfa, la verdad. O para poder matar al héroe. Te da un plus bastante interesante, aunque no creas. Te da un plus bastante interesante. Pero como te decía. Ya, como te decía. Daré por hecho que gana porque subió una partida ganando. O sea, que es la ley de los youtubers que tienen que subir siempre una partida. No, no, no. Te lo digo yo que he subido millones de partidas perdiendo. Le robó el rojo. Le robó el rojo. ¿Por qué le robas el rojo? Te lo digo yo que yo he subido otros 200 mil partidas perdiendo, la verdad. Pero bueno, en fin. Yo daré por hecho de que va a ganar. Ya que como subió la partida. El ego no te lo permite. El ego no te lo permite. Yo no tengo ego, así que yo sí lo subo por eso. Pero en fin. Joder. Este héroe pinta muy bien. De verdad, pinta muy bien. Pinta espectacular. Pinta espectacular. Me encanta. Me encanta este héroe, la verdad. Ya quiero que salga. Qué ansioso estoy que salga. Posiblemente para el día que estoy grabando esto es lunes. Salga un miércoles. Salga un viernes. Pero yo creo yo. Y personalmente creo que de esta semana no pasa. De esta semana no pasa. Así que va a estar bastante interesante. Ojo. Va a estar bastante, pero bastante interesante. Así que qué ganas tengo. Qué ganas tengo ya de poder jugar. Qué ganas tengo. Es que este héroe me va a llegar. Este, mira. Este héroe me va a dar todo. Ya está. Ya me he muerto. Este héroe me va a dar mi pase a conquistador. Si es que no llegó antes, claro. Pero es que viendo cómo van las cosas. Es que ayer, mira. Ayer tuvo una racha. Una racha increíble de derrotas. Como cinco o seis partidas directamente con derrota. Es que fue increíble. Fue increíble. De todas formas, intenté jugar todo lo mejor posible. Pero igualmente, tuve una racha bastante, bastante fea. Tuve una racha bastante, bastante fea. De hecho, las únicas dos veces que gané fue cuando me tocó con un suscriptor. Que creo que era Ivancho, creo que era. No estoy seguro, Ivancho. Pero si ves este video, muchas gracias. Jugaste muy bien. Y gracias a eso, pude ganar las dos únicas partidas que gané anoche. Increíble. Es que mira, yo tengo una mala suerte. Y yo creo que eso es algo que ya viene en mí. Yo pierdo por mis culpas. Yo pierdo porque quiero perder. Más no por otra cosa. Yo pierdo por eso. Porque quiero perder. ¿Por qué? Porque yo juego siempre en solo Q. No juego con compañeros. Siempre juego en solo Q. ¿Qué pasa cuando juegas en solo Q? Que te va a tocar gente random. Que no vas a poder ganar. Es que es algo que ya es mío. Mira, la temporada pasada llegué a Conquistador simplemente en solo Q. No jugué con nadie. Así que quiero comprobar a ver si puedo hacerlo en esta ocasión. Pero bueno, es complicado, es complicado. Créanme que es complicado. Pero de todas formas, esa es la adrenalina de esto. Oye, estoy grabando. Déjenme comprobar. Déjenme comprobar si estoy grabando. A ver. Sí, 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 sí. Estoy grabando. Estoy grabando. Estoy grabando. Estoy grabando. Ahí salió Vegetta por ahí abajo. Vegetta con Spiderman de Miles Morales. A ver. Vamos bien ya. Vamos ya. Bueno, van. No vamos. ¿Por qué me incluyo? Van 11 minutos de partida ya prácticamente. Así que pinta muy bien, la verdad. Pinta demasiado bien. Cuidado con Hagen. Cuidado con Hagen. Y va 5 kills con la tontería, ¿eh? Uf, no lo marcó. Vale, está muertísimo. Lo siento mucho. Toma. Al momento de tirar la ulti. No sé si tiró la segunda, pero bueno. Si tú tiras la ulti y vuelves a tirar la ulti, automáticamente lo que te pasa... No, no, no. Cuidado. Estás un uf, 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 uf. Pero vaya greedy. Vaya greedy. Automáticamente si te tiras la ulti nuevamente, te va a dar... Vas a recuperar el 40% de la vida. Y también te va a dar reducción de daño. Y te va a dar también probabilidad de ataque crítico por 25%, creo. No recuerdo muy bien, pero si más o menos lo recuerdo, creo que era de esa manera. Así que bueno. Está pintando bastante bien, la verdad. Está pintando bastante bien. Así que ya van prácticamente 12 minutos de partida. Van 21-7. Tienen una ventaja, ojo, una ventaja bastante, pero bastante considerable. Teniendo en cuenta que está jugando con García. Pero bueno, me imagino que esta persona ya lo había jugado bastante tiempo. Tampoco es que haya salido hace poco. El 5 del mes de noviembre salió recién en Brasil. Ya han pasado algunos días. Así que creo que esos días son suficientes como para poderlo testear y poderlo jugar de manera correcta. Así que daré por hecho de que va a salir pronto acá también. Espero realmente que salga. O mira, viendo cómo van las cosas, Timane, está muertísimo. Está muertísimo. Mira, ahí se tiró la ulti. No sé si se dieron cuenta. Pero mira, voy a retroceder un poco más para que lo vean bien. Aquí se tiró la ulti. Y al momento de tirarse la ulti se recuperó casi toda la vida. O sea, se recuperó. Mira, toma la ulti y tiró la ulti nuevamente. Y mira, ¿sí ves? Se recupera el 40% de la vida. O sea, pero no en base a su vida. Recupera el 40% de vida. Ok, está bien saber eso. ¿Por qué? Porque no es que, digamos, tú tengas la vida baja. Y de la vida baja solamente te vas a recuperar un 40% de la vida que perdiste. No, no. Vas a recuperar el 40% de la vida máxima que tengas. Independientemente de la vida que tengas. O sea, si solamente te vas a dar un poquito. Y activas la ulti y te vas a recuperar toda la vida. Así que no es un porcentaje. O sea, es 40% de la vida que tengas tú. O sea, de tu línea de vida. No de la vida que tengas actualmente. A eso me refiero. Para explicarme, soy el mejor del mundo, la verdad. Para explicarme, yo soy el mejor del mundo. Va a 6-0-3. Que está pintando bastante decente para un jungler, la verdad. Y te lo digo yo. Que siempre me hago... Me hago... Mira, yo con 3 kills estoy feliz con un jungler. Porque mira, al menos no lo hice tan mal. Al menos no lo hice tan mal. Toma, toma. Ya lo marcó. Así que ese va a estar muerto en breves. ¿Sí? Va a 7-0-3. Que pinta también especialmente bien. Joder, va a coger vida. Robo de vida. No. Ah, no, sí, sí. Sí tiene el robo de vida. Creo que es por el ítem, ¿no? Más no por otra cosa. Creo que es por el ítem, más no por otra cosa. Pero, uff. Qué bien está pintando esto. Qué bien, pero qué bien está pintando esto. De verdad. Va a 13-12. Espero realmente que en mi primera partida me salga algo así. Por favor. Espero. Hijo mío, te voy a mainear. Te voy a mainear. Lo prometo. Lo prometo. Te voy a mainear. Voy a hacer todo lo posible para jugar bien contigo. Te lo juro. Da igual. Es que ya se rindió el equipo enemigo. El equipo enemigo se rindió. Vaya maldita locura es esta. Es que es increíble. Ya vas a subir a Conquistador 1. Ya estás cerca. Ya estás cerca de Legend, hijo mío. Y se llevó. Mira, mira. Aquí está la build. Aquí tenemos la build, básicamente. Uff. ¿Cuál hubiese sido? ¿Cuál era el último ítem que se hubiese hecho él? ¿Cuál hubiese sido el último ítem que se hubiese hecho él? Tal vez unas hojas de luz para tener más crítico. No estoy seguro, la verdad. Pero bueno. En fin. Ya hasta aquí. Esta es la build que usó el compañero. Vaya maldita locura, de verdad. Vaya maldita. Takaoini. Taka. Takaoini. Qué bueno eres. Qué bueno eres. En fin, chicos. Vamos a los saludos. Quiero mandar un enorme saludo a Silvio Alfonso Gómez. Un gran saludo a Chicharrón Calvo. Un enorme saludo a Jizzy. Un enorme saludo a Joel Estrada. Un gran saludo a David Borquez. Un enorme saludo a José Daniel Pérez Núñez. Un gran saludo a Luna Nocturna. Un enorme saludo a José Carlos. A Laina Tinoco. Un gran saludo a Leonardo Guzmán. Un enorme saludo a Alon González. Ojo. Un gran saludo a José Marguz. Un enorme saludo a Carolina Yala. Un enorme saludo a Sweet. Un gran saludo a Pedro Jesús Marín Navarro. Un gran saludo a Negro. Así que nada, chicos. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden suscribirse. Recuerden que suben un video todos los días. Un beso, un saludo. Ahora los dejo. Chaito.